Vaud Van Aert vuelve a volar, vuelve a conseguir otra victoria en la Vuelta a España, esta vez ha sido en Bayona y después de 150 kilómetros de escapada ganando al sprint a Quentin Pascher, lo que le hace conseguir su tercera victoria en esta edición de la Vuelta. En los próximos minutos analizamos lo que ha sido esta etapa número 10 de la Vuelta a España 2024. Comenzamos. Vamos a comenzar haciendo un breve análisis, un breve resumen de lo que ha sido esta undécima etapa, una etapa en la que se subía casi a balón parado, casi de partida, ese alto de Fonfría donde se formaba el primer grupo de escapada, la primera fuga formada por Vaud Van Aert, Marc Suler y Williams Jr. Leserf. Después del descenso de Fonfría se unían Yuri Holman y Quentin Pascher a 31 kilómetros de meta, atacaba Vaud Van Aert y Quentin Pascher y empezaba esa subida al alto de Mugas, el ataque fue prácticamente justo antes de llegar a las faldas del alto de Mugas, pilló despistado a Leserf, a Suler y a Holman, por lo tanto se iban Vaud Van Aert y Quentin Pascher. Van Aert un poco más polivalente y Pascher algo más escalador, por lo que en principio el momento de Pascher era en ese alto de Mugas y si no, Van Aert iba a ganarle en línea de meta como ha sido lo que finalmente ha sucedido. A 5 kilómetros de coronar el alto de Mugas, veíamos en el grupo, durante toda la subida estábamos viendo como el Decathlon era el que tiraba con un Valentín Paren Pintre que lo ha hecho realmente bien, pero a 5 kilómetros de meta se colocaba delante el chaleco Cepeda con Richard Carapaz y parecía que iba a llegar el ataque pero finalmente no llegaba un ataque que realmente no se podía producir ya que había poca pendiente en esos últimos kilómetros del alto de Mugas. A 2 kilómetros de meta ya se retiraban Cepeda y Carapaz y empezaba a tirar Matías Cataño lo que hacía pensar que quizás Mikel Landa iba a probar un poco a Ben O'Connor, finalmente no se produjo ese ataque y a un kilómetro de coronar ese alto de Mugas, realmente ya hubo un parón y volvió Valentín Paren Pintre con Ben O'Connor a la cabeza para ralentizar el ritmo del pelotón. A partir de ahí mucha tranquilidad en el grupo del pelotón, por delante Marc Soler iba persiguiendo siempre con Leclerc y Holman que ya se había quedado antes a Van Ayer y Pacher, no lo conseguían, finalmente se dejaban caer y veíamos como a 2,5 kilómetros de meta Shomin Juaristi, el ciclista del Euskartel Euskadi, lanzaba un ataque desde el grupo, un grupo que ya estaba a más de 5 minutos pero realmente el ataque era para buscar una buena posición en meta y conseguir muchos puntos UCI para el equipo Euskartel Euskadi y finalmente Juaristi ha quedado 18 segundos por delante del pelotón, por lo tanto lo ha hecho realmente bien y luego veíamos como a 1,5 kilómetros de meta en un falso llano que había, llegaba ese ataque de Quentin Pacher fácilmente neutralizado por Wout Van Ayer que luego en el sprint prácticamente no tuvo ni que esforzarse, Quentin Pacher prácticamente ni lo intentó y Wout Van Ayer se llevaba su tercera victoria en esta edición de la Vuelta a España luego comentaremos, analizaremos y reflexionaremos sobre esta edición de la Vuelta a España que está haciendo Wout Van Ayer porque está siendo realmente espectacular vamos a ver como ha quedado la clasificación de la etapa, pues os pongo ya la clasificación de la etapa por pantalla para que podamos ver las posiciones de cada uno Wout Van Ayer que se lleva la victoria por delante de Quentin Pacher, de Marc Soler que le ha ganado el sprint al Ezerf y a Holman que han sido cuarto y quinto sexto Shomin Juaristi a 18 segundos ya del grupo principal con Jonathan Narváez que ha sido el primero, es decir, séptima posición en el global octavo Stefan Kuhn que está haciendo una buena Vuelta a España aunque de momento sin conseguir grandes resultados George Bennett, novena posición, Harold Tejada décimo, Gugelmi un décimo, Roger Adrià dúo décimo, posición número 13 para Guillaume Martín Félix Gall llegaba en la posición número 14, el compañero de Ben Oconori en la posición número 15, José Félix Parra el ciclista del equipo Kerk Pharma, como podéis ver séptima posición para Jonathan Narváez que ha ganado realmente fácil el sprint del grupo principal un Jonathan Narváez que creo que tiene que meterse en algunas escapadas porque tiene potencial desde luego sobre todo para estas etapas que no son tanto de alta montaña sino que son algo más de media montaña con mucho desnivel positivo pero realmente con ascensiones que no son realmente duras, creo que son días muy marcados para Jonathan Narváez hoy no ha conseguido meterse en fuga, vamos a ver mañana que vuelve a ser un día con 3000 metros de desnivel positivo y muchas oportunidades para este tipo de ciclistas y ahora vamos a analizar, vamos a reflexionar un poco algunos detalles importantes de esta etapa número 11 el primero de ellos es la lista de abandonos que hemos tenido en el día de hoy han abandonado Aaron López el ciclista del Astana, Kobe Gossens, Lorenz De Plus y Julio Chicone los tres primeros abandonaban antes de disputarse la etapa y Julio Chicone abandonaba durante el transcurso de esta undécima etapa de la Vuelta a España decir ahora, reflexionar un poco, el primero de ellos, el primer aspecto del que quiero hablar es Mark Suler que cuando veíamos la escapada decíamos, tenemos un alto de mugás que se corona a tan solo 15-20 kilómetros de meta por lo tanto, quizás puede ser un día para que Mark Suler se lleve la victoria porque el alto de mugás era bastante para escaladores, aunque Banair lo podía pasar bien pero Mark Suler podía lanzar un buen ataque, lo que pasa es que Banair atacó por sorpresa y Mark Suler no le pudo seguir, por lo tanto Mark Suler que pensábamos que quizás era el favorito para llevarse la victoria viendo la escapada que se había conformado finalmente no podía llevarse la victoria y llegaba tercero, como digo, en ese segundo grupo ese es el primer detalle que creo que hay que analizar como Mark Suler quizás era el favorito viendo la escapada en una etapa de media montaña en la que se acumulaba mucho de nivel positivo, pero realmente no ha podido ser su día el segundo detalle a analizar, seguramente el más importante seguramente esté siendo una de las figuras de esta Vuelta a España seguramente con Ben O'Connor y con Primoz Rolich es que tenemos que hablar de Vod Van Aert, del belga del Bismalisa Bay que hoy se ha llevado su tercera victoria de etapa lleva también dos segundos puestos, un tercer puesto en la crono inaugural estamos viendo cómo consigue victorias al sprint en etapas de montaña también estuvo muy cerca en la crono inaugural por lo tanto vemos que su polivalencia es espectacular ya digo, tres victorias de etapa ha sido dos veces segundo y una vez tercero, desde luego le está salvando la vuelta al Bismalisa Bay que de momento con Sepkus apenas está pudiendo sumar puntos UCI sobre todo sumar buenas posiciones en las etapas que no solo es que está ganando o consiguiendo muy buenas posiciones Vod Van Aert, sino que además en el maillot verde hoy ha vuelto a ganar el sprint intermedio también ha conseguido los puntos del final de etapa por lo tanto Van Aert ya está muy destacado para llevarse la victoria en ese maillot verde que solo le podría quitar Caden Gross pero realmente solo quedan una o dos etapas al sprint y la polivalencia de Vod Van Aert la capacidad para meterse en tantas escapadas seguramente le va a acabar dando el maillot verde por lo tanto prácticamente asegurado el maillot verde para Vod Van Aert y no solo eso, sino que también el maillot de lunares el maillot de la montaña está ahora mismo en sus manos puesto que se encuentra ya empatado a puntos con Adam Yates desde luego está haciendo una vuelta a España que además es su primera espectacular para Vod Van Aert, que ya digo, lidera en el maillot verde realmente destacado y está empatado a puntos ya con Adam Yates que es un excelente escalador en la clasificación de la montaña realmente espectacular la vuelta a España de Vod Van Aert al que todavía creo que le quedan varias victorias de etapa también quiero hablar del equipo Decathlon que quizás teníamos dudas cuando Vino Conor cogió el mayor rojo teníamos dudas de cómo iba a reaccionar sobre todo en las etapas de montaña y de momento lo está haciendo realmente bien mañana ya llegamos al ecuador de la vuelta a España y sobre todo tiene que pasar estos días por Galicia que es un territorio realmente peligroso un territorio en el que pueden haber muchas emboscadas y de momento ya ha pasado el primer día muy bien, el Decathlon mañana creo que puede ser un día parecido aunque ahora hablaremos de él y decir del Decathlon que he visto muy bien a Valentín Pared Painter que seguramente sea el segundo mejor gregario en cuanto a la alta montaña el mejor ex es Félix Gall que incluso está todavía metido en la clasificación general luego también tiene a Víctor Lafé y para el terreno llano digamos Bruno Armirail, Bertet, Geoffrey Bouchard y Sander de Pestel por lo tanto, muy bien, el Decathlon de momento está tirando muy bien vamos a ver, quizás hoy dejaba 5 minutos de diferencia con Wout Van Ael si hubiera sido yo el Decathlon quizás los hubiera dejado 10 minutos me hubiera desentendido algo más pero veamos que tampoco el Bora quería tirar mucho decía Primo Roglic que en la etapa de Azaianas había notado molestias todavía en la espalda por lo tanto hoy el Bora tampoco quería tirar así que de momento el Decathlon hoy no ha tenido que hacer mucho trabajo mañana parece que puede ser otro día para la escapada así que el Decathlon guardando fuerzas para todas las etapas de alta montaña que vienen también destacar al siempre valiente Richard Carapaz el ecuatoriano que hoy ha estado cerca de lanzar un ataque parecía que iba a atacar cuando el chaleco Cepeda se ponía a tirar del grupo dejando a muchos ciclistas atrás reduciendo en muchas unidades al grupo principal pero finalmente no llegaba el ataque de Richard Carapaz que veía también pues lo que he comentado antes que quizás ese puerto llegaba a unos kilómetros en los que no había tanta dureza como para probarlo creo que mañana puede ser un día en el que sí que se pruebe son 3 kilómetros al 9% de pendiente media el puerto que se corona a 6 kilómetros de meta por lo tanto creo que Richard Carapaz el siempre valiente ecuatoriano puede lanzar un buen ataque en esa última subida que se corona como ya digo a 6 kilómetros de meta ese puerto Cruzeiras que puede determinar quién es el ganador de la etapa número 12 de la etapa número 11 perdón que veremos en el día de mañana así que ya digo Richard Carapaz muy valiente vamos a ver cuando puede lanzar un ataque de momento el otro día se metió tercero en la clasificación general y sobre todo vamos a ver cómo pasa también las etapas de montaña y por último comentar también que la etapa de mañana tiene un total de 170 kilómetros aproximadamente tendremos ese puerto Cruzeiras al final de la etapa que es un puerto que tiene 3 kilómetros al 9% de pendiente media con rampas realmente interesantes en las que yo creo que van a haber movimientos entre los favoritos no vamos a ver grandes diferencias no creo que las diferencias lleguen a más de 20-30 segundos pero desde luego vendrá bien para probarlo y sobre todo teniendo en cuenta que no será un gran esfuerzo ya que desde la cima del puerto hasta línea de meta hay tan solo 6 kilómetros por lo tanto yo creo que lo pueden probar la siguiente etapa ya será la de la estación de montaña de Manzaneda una etapa realmente corta 130 kilómetros una etapa monopuerto así que yo creo que mañana puede ser un buen día para que lance un ataque Richard Carapaz o Enric Mas o incluso Primo Roglic que es un ciclista que yo creo que se le adapta muy bien el recorrido de la etapa de mañana de la etapa número 11 por último hacemos si queréis un repaso a la clasificación general en la que ya digo no han habido movimientos Ben Oconor es primero Primo Roglic a 3'53 a 4'32 Richard Carapaz 4'35 muy cerquita en la cuarta posición Enric Mas Mikel Landa a 5'17 a 5'29 Florian Leipovic seguido un segundo detrás de Adam Yates y Félix Gall con el mismo tiempo a 5'30 y ya por detrás Félix Gall Carlos Rodríguez David Godú Pavel Sivakov y Cristian Rodríguez vamos a ver sobre todo la etapa de mañana si se mete alguno de los favoritos a la general en la escapada buscando recortar tiempo puede ser una etapa realmente atractiva en cuanto a ese aspecto así que vamos a ver cómo se va a dar la etapa de mañana pero me gustaría también animarte a que me digas en comentarios qué te ha parecido la etapa qué te está pareciendo la Vuelta a España de Bud Van Ayer si esperabas algún movimiento qué te ha parecido el movimiento de Cepeda con Richard Carapaz y sobre todo si esperas que mañana hayan ataques entre los favoritos a la general nada más por mi parte así que dejo el vídeo por aquí y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!